Estamos haciendo radio. Somos Radiorama. XHBLO, Éxtasis, 115 FM. XHOO, Fiesta Mexicana, 102.3 FM. XHGTO, La Nueva, 95.9 FM y 590 AM. XHML, Estereovida, 90.3 FM. XHSD, Los Cuarenta Principales, 99.3 FM y 1530 AM. XEIRG, La Campirana, 1590 AM. Somos Radio. Somos Radiorama Vajía. Estudios Oficinas, Boulevard Algeciras, 1504, Colonia Lomas de Arriba. Teléfono 441-0002, en Irapuato, Plaza Magna Local 3B, Zona Centro. Teléfono, 624-4665. Sincronía de acción en equipo, por el simple gusto de hacer radio. Radiorama Vajía.